... ...había una vez una niña que se llamaba Marcela... ...vivía a las afueras de la ciudad... ...en una casa de una sola habitación... ...que ni siquiera tenía una puerta que cerrar por las noches... ...Marcela vivía con su abuela, la castañera... ...y con una muñeca de trapo... ...a la que el tiempo y los abrazos habían desteñido la sonrisa... ...que en el primero hay un bar que se llama el bar de las tres hermanas... ...que entre las tres tienen tres ojos... ...¿cómo se te ocurrió la idea de que la primera no tuviera ojos... ...la segunda tuviera uno y la tercera tuviera dos? ...porque estaba o eso o ponerle un ojo a cada una... ...pero no tenía tanta gracia que cada una tuviera un ojo solo... ...¿cuál es el ilustrador que más me gusta con los que he trabajado?... ...es que he tenido mucha suerte... ...porque todos los ilustradores que me han buscado... ...me parecen geniales... ...primero, cuando estoy tomando notas... ...por ejemplo, me viene una idea, ¿no?... ...y me viene una idea muy chula, pues tomo nota a mano... ...pero cuando ya tengo el cuento en la cabeza... ...siempre lo escribo en el ordenador... ...que lo peor de todo, sin lugar a dudas del desierto... ...era la soledad... ...por el desierto últimamente ya no pasaba nadie... ...ni camellos, ni turistas... ...ni aviadores, ni principitos... ...el camaleón se quedó quieto... ...muy quieto... ...¿y por qué me has apuntado?... ...preguntó... ...si yo no soy un gato... ...mamá camaleona... ...le dijo que ya lo sabía... ...pero que un camaleón podía cambiar de aspecto y de color... ...y podía ser cualquier cosa que quisiera... ...hemos visto que en tus libros hay muchas rimas... ...¿te gusta mucho la poesía?... ...no, pero sí que me gusta... ...y me gusta mucho que en los libros haya rimas... ...no es una rima perfecta que rime todo... ...pero de vez en cuando sí que meto alguna... ...sobre todo como este del camaleón... ...en los cuentos que tengo para más pequeños... ...sí que me gusta que haya alguna rima... ...no sé, me parece valor añadido al cuento... ...el príncipe de los enredos... ...es una obra de arte... ...esta la tengo en casa... ...pero cuánto, ¿un poquito sí o no?... ...mucho... ...no lo sabemos... ...uno de ellos... ...Luca... ...Luca... ...Cartiste... ...la página que hay tres... ...el alrededor, sólo había... ...la arena... ...la de Manolito Gajardo... ...el campo de la Oceana... ...María Matos... ...tiene el termo... ...el al campo de la O... ...que lindo que hay... ...el hino... 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 Gracias por ver el video.